La cooperación científico-académica entre Chile y China tiende puentes y abre caminos para la vacunación masiva en Chile a fin de combatir la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, aseguró el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calergis. El gobierno chileno inició el plan de vacunación masivo el 3 de febrero y en dos semanas ha inoculado a más de 2,5 millones de personas. Para este propósito, han empleado la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac. El académico comentó que esta vacuna tiene cuatro características que condujeron a la aprobación de uso de emergencia en Chile, la calidad, la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia. Creo que va a ser una oportunidad para nuestros países de acercarse un poco más en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, porque hay muy buenos científicos y científicas en Chile y hay muy buenos científicos y científicas en China y tenemos mucho que aprender el uno y el otro. Asimismo, recalcó que esta vacuna solo requiere del uso de un refrigerador normal para ser almacenada, con una temperatura que varíe entre los 2 a 8 grados Celsius, lo que facilita la logística de distribución. Y también, por sus características, esta vacuna dificultaría que las variantes del virus puedan invadir la inmunidad de los inoculados. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.